Trabajo social, una profesión que aborda los desafíos innovadores de la actualidad, con base en los métodos individual, familiar, grupal y comunitario. Estudiar en la Universidad Mariano Galvez de Guatemala es un apoyo, empatía, servicio, acompañamiento, respeto, justicia y bienestar. Por eso estudio trabajo social. Trabajo social es una profesión que impulsa, interviene, desarrolla y proyecta en las personas, grupos y comunidades. Estudia en la Universidad Mariano Galvez, Campus Jutiapa. Estudia en la Universidad Mariano Galvez. Estudia en la Universidad Mariano Galvez. Gracias.